Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a mis antiguos profesores que yo me diplomé en el año 97 y ya terminé como enfermera. Entonces, ya yo 25 años trabajando como enfermera asistencial. Estoy muy abrumada, sobre todo, por la facilidad que parece que los que habéis traído aquí, que nos habéis presentado. Entonces yo voy a contar un poco mi situación personal de enfermera asistencia, que lleva 20 años en la asistencia y que a través de la tesis doctoral encuentra el camino para trabajar de manera rigurosa, estricta y que con la ayuda de sus directores de tesis doctoral y de tutores, encuentra la manera de contagiarle esa ilusión por una disciplina que para mí es nueva, no para otras personas a través de mi programa de tesis doctoral. Entonces os presento este proyecto que es la evaluación del impacto de un programa de farmacoginancia realizado por enfermeras de práctica avanzada. En un principio era solo sobre profesionales, pero luego yo cuando llegué al servicio de farmacología clínica, en el que llevo 5 años, nos dimos cuenta, o yo personalmente consideré que le faltaba una pata, que ese conocimiento que estaba acumulado en el servicio, había que transmitirlo no solo a profesionales, sino también al paciente. El paciente se tenía que beneficiar de ese conocimiento de todos los años de trayectoria de farmacólogos que estaban encerrados en una parte del hospital y entonces yo quería darle cara a esa farmacoginancia. Entonces fue bastante importante. Los antecedentes de lo que supone hacer una práctica asistencial de calidad, sobre todo en la terapéutica, es de sobre conocido por todo el mundo. Ya en épocas de Hipócrates, en el año 400 a.C. ella nos dijo que lo primero era no hacer daño, su frase célebre de timón no noche. Luego a lo largo de la historia, con hitos importantes que han resultado trágicos para la seguridad mundial, como por ejemplo el trágico caso de la exposición a la talidomida de miles de recién nacidos a nivel mundial, que nacieron con foco media por prescribir un medicamento a la talidomida en casos de hipermesis gravídica, pues todo esto hizo que la política de atención sanitaria se centrará en la farmacoginancia. Actualmente esto lo hemos vivido muy de cerca con la vacuna, con la pandemia. Ya no solo las políticas sanitarias, sino también la población general ha centrado su atención en la seguridad de los medicamentos. Entonces, aparte de eso, el imperativo legal nos cubre porque tenemos reales decretos, como por ejemplo el del 2013 de regulación de la farmacoginancia, que obliga no solo a los profesionales sanitarios a notificar las restricciones a los medicamentos, sino también a los ciudadanos. Y en 2018 se publicó la ley de prescripción enfermera, que en particular nos obliga a las enfermeras a notificar. No solo con estos datos que os he mencionado, sino en la farmacoginancia, es una disciplina que se basa solo en la punta del iceberg. O sea, de los 95% de eventos accesos que se produce en general, solo el 5% se publican o se notifican. En el caso de los medicamentos en concreto, solo el 65% se notifican. Y si nos ponemos a valorar cuáles son los profesionales que más notifican, el 70% aproximado son médicos, el 14% farmacéuticos, pero el personal de enfermería solo ocupa, según la literatura existente que revises, desde el 4 al 8% de las notificaciones. Y si ya nos ponemos a valorar el trabajo de las enfermeras en la atención especializada, que es en un hospital, eso se reduce aún más. Estos problemas, hemos hecho grupos focales en el hospital para conocer por qué las enfermeras no notifican. Supongo que como en el resto de hospitales, falta de tiempo, falta de recursos, miedo, indecisión, parece que es un sistema punitivo, tú cuando vas a notificar tienes la culpa de a ver si me va a ocurrir algo, pues no se notifica. Y luego tampoco conocen la herramienta, que ahora es muy fácil, es estar al alcance de todos, pero tampoco la producen. Entonces, todos estos elementos, yo cuando llegué a la farmacología clínica, me empujaron a encontrarme con una farmacología que han cerrado una unidad experta, expertísima, de muchos años de trabajo, pero que no la conocían ni profesionales, ni pacientes, ni ciudadanos, ni familias. Entonces, yo después de estar 20 años trabajando en el hospital, yo tengo mucha práctica con hablar con el paciente, con hablar con la familia, hacerle llegar esa información que a veces a los médicos o a las personas que utilizan un lenguaje muy técnico les cuesta trabajo. Entonces, todos esos elementos lo mezclamos y aparece el proyecto de nuestra tesis doctoral basada en la identificación de reacciones adversas con médicos. Entonces, nosotros, a través de un listado que nos pasan todos los días de los pacientes ingresados, seleccionamos por muestreo aleatorio ocho pacientes, cuatro aleatorizamos a la rama de intervención y cuatro aleatorizamos a la rama de control. Los pacientes que son rama control, nosotros solo vemos lo que otros profesionales hacen cuando se producen a reacciones adversas. Los pacientes que están en la rama de intervención, nosotros hacemos tres visitas, visita inicial, visita de seguimiento y visita final. Cuando los pacientes están tres meses, cuatro meses, pues la visita de seguimiento son reiteradas, o sea, una vez a la semana nos ponemos en contacto con los pacientes o con la familia. En el caso de que se identifiquen reacciones adversas graves o raras o poco frecuentes según la bibliografía existente, nos ponemos en contacto con los profesionales para ver si ellos quieren notificarla al sistema español de farmacofinancia, que lo quieren hacer, lo hacen. Que no lo quieren hacer, lo hacemos nosotros. Que no lo quieren hacer en ese momento y quieren aprender, les enseñamos. Y luego de manera paralela hablamos con paciente y familia y les estratificamos en tres estadios para luego nosotros con la planificación de acciones de enfermería y llevarlo a cabo. Pues promoción de la salud, pacientes de riesgo con los medicamentos, riesgo uno, o pacientes de alto riesgo o que han presentado una reacción adversa, nivel 2. Me he ido totalmente de la presentación, pero bueno, yo creo que 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 yo seguimos. Otra de las cosas que nos da valor añadido al equipo de farmacofinancia llevada a cabo por enfermeras es que cuando nosotros establecemos la causalidad de un medicamento y una reacción adversa utilizamos todo escala validadas. O sea, para la intensidad utilizamos la escala de Benulet, para la gravedad del sistema español de farmacofinancia o para la causalidad utilizamos la concordancia de tres escalas validadas, la de tax y lasaña, de naranjo y la del sistema español de farmacofinancia. Y también establecemos la evitabilidad a través de la escala de alas. Lo que os he comentado, la guina del pastel es la notificación que es lo que está más abajo en amarillo, que es la que antiguamente se hacía a través de la tarjeta amarilla. Pues esto, a través del instrumento electrónico que nos dota la Agencia Española del Medicamento, se convierte en este documento. ¿Ya? ¿Ya? Os he puesto algunas de las páginas, algunas, no son todas, del CRT que manejamos, que bueno, me parece muy tedioso, que son muchísimas variables, que es verdad que eso nos ha publicado mucho. Me acuerdo de tu primera clase cuando te presenté la tesis que me decías, yo creo que he hecho muchas variables, que es muy ambiciosa, veremos a ver cómo la ponemos en marcha. Entonces hemos sistematizado tanto la dinámica de la recogida, que al final la hacemos casi, pues en todo recoger los datos relevantes tardamos como 5 minutos. Todo eso nos genera dos informes de enfermería, antes lo hacíamos en papel, ahora como ha llegado el formato electrónico, ya lo hemos hecho en formato electrónico, nos genera dos informes que le damos al paciente cuando se va de alta con todos los cheques, con todo el registro de las variables y las recomendaciones oportunas. Aparte de realizar la identificación y notificación de RAM, otro de los objetivos que me he contado, el objetivo primordial es la identificación y notificación de RAM del estudio y el objetivo secundario es conocer el impacto en la experiencia del paciente de la red, de luz, de la utilidad de la red. El impacto es conocer cómo impacta nuestro programa en la experiencia del paciente a lo largo de todo su viaje por la estructura asistencial. A grandes rasgos los resultados han demostrado que nuestra intervención es eficaz, es eficiente, es significativa entre un grupo a control y el grupo experimental. Y para terminar, nos gustaría contar que hemos establecido también la diferencia muy significativa entre el grupo a control y el grupo experimental en la experiencia. Nuestra intervención no solo ha mejorado la experiencia del paciente a nivel profesional de enfermería, sino que ha mejorado a nivel de experiencia global de todo su viaje y también a nivel de cada uno de los profesionales que participan. Se ha mejorado la experiencia con los médicos, con las auxilias de enfermería, con las enfermeras, con los celadores y su experiencia global. Y ya para terminar, bueno, nosotros hemos conseguido que nos publiquen en una revista española, la revista ROL, uno de los casos nuestros que tuvimos de una razón adversa y importante, que fue una parada respiratoria por propósito. Fuimos nominados al premio de la revista New Medical Economics por una de las mejores iniciativas de transformación asistencial. Luego en nuestro hospital nos eligió como uno de los mejores retos que cambian el proceso asistencial de calidad a los pacientes. Publicaron algo sobre nosotros, sobre un programa que intentó aumentar la notificación de reacciones adversas en la revista Mundo Sanitario. Y que más estamos haciendo recientemente, estuvimos de formadoras en el Congreso Nacional de Farmacología Clínica, era la primera vez que invitaban a una enfermera. No estaba tan nerviosa, era como a distancia, entonces no me puse tan nerviosa, lo hice yo creo que un poquito mejor. Y bueno, entonces son éxitos que gracias a la puesta en marcha de mi tesis doctoral, pues hemos ido consiguiendo. Muchas gracias.